Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 ¿Todo bien? ¿Te quedaste tempranito? Sí, 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 me tocó Jejejeje El... 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 El franco Ah... Y venís vos porque estás siempre... ¡Ah! Rico, sal A-ah! Tu... Tu... Tu nuevo co-keeper Jejejeje El otro día Lo matamos en la unión, boludo Es porque se puede ver como... A-ah! A-ah! Y... Tu conces con el mal Y... Sabe como lo que aprende ese guacho, no? Eh... Así que ya está... ¿Alquilaste un torrego? Sí, 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 sí Ya tenemos ahí la casa Y de cerquita ¿Vos andás con la internet ahí? No, todavía no, no, no... Tengo que ver a qué empresa decirles Ah, está claro ahí ¿En qué parte estás? En... Sobre las cañas Ajá Y la Madrid Ajá A-ah! Puede ser que hay una Sky Net ¿Y una qué? Sí, 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 pero fíjate claro, anda bien, anda bien y como está, y no es caro. No, 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 porque yo lo tenía en la casa y era buenísimo, con los estos pibes. Para poder bajar y todas las cosas. Sí, 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 no nos va a cagar. ¿Y el femenino también? Ah, y enseguida las dos el femenino juegan. Bueno, qué sé yo. Uy, qué bonita. Yo tengo que ir hasta arriba y entregar una mercadería de una joda que me encontró. Ajá. Y me parece que me va a pegar la uva del tapo. Iba a estar lleno. Sí. Y vos que tenés buena onda, con las chicas siempre ahí. Sí, bro, se pone relleno. Le atrán me la mano. No, 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 no. ¿Qué te quedas? Me está llegado para quedarse. ¿Hasta qué hora? Y enseguida juega el 17, así que no, hasta las 1 y media, 2, voy hasta acá seguro. Ah, y el femenino va hasta las 2, 3, ¿no? El femenino empieza a las 12. Sí, 12 y media. Sí, va a terminar. Pero van a utilizarla encima de la misma cancha, porque utilizan estas dos. Las estas dos. Hay una tercera, hermano, igual, cuánto femenino. Ajá, pero... Y bueno, arrancá hasta ahí, volvete. Sí, voy a ir al inverso, a dar arriba y ven. Sí, dale. Nos vemos enseguida. No, 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 no. Gracias. 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 Esa es la verdad En teoría En ninguna parte Tendría que tener carnet y todo Perfechosos, dócilos Te digo, lo he charlado a millones Por ahí lo pones detrás de las hachas Y puedes filmar Lo que pasa es que el problema del drone Ah, claro Sí, estoy hablando Sí, bueno, malo, lo que sea Yo estuve viendo una trompa Bueno, y en teoría en las canchas no Es más, llevamos a un campeonato argentino Un drone Al ser de la república, perdón Sí, por supuesto Sí, sí, yo lo que entiendo Más o menos, viste Yo sé que es complicado la legislación Encima son chiquitos Que sea grande, no sé si sea malo o bueno No, no, de hecho Te pregunto porque yo estoy Me quiero comprar uno Y bueno, ya que estás viste a aprovechar y poder filmar algo Y yo sé que hay regulaciones que pesan menos de un cuarto O sea, si pesan menos de 150 gramos No necesitas permiso Ajá Por el peso Claro, sí Sí, pero uno más o menos bueno que ya traiga una cámara Que te traiga HD Te va a pesar más que eso Y te va a... Bien, tenés uno ahí Pero sí, es complicado Es más, yo más de una vez estuve por comprármelo Es más, como te dije, me lo iba a traer de allá Me inscribí para sacarme el carné allá en Europa Tenés que hacer un curso de muchísimo Para poder sacártelo Claro Me inscribí y después me volví Nunca lo hice Nunca lo hice y nunca me lo traje Pero el terno era decir Te lo traes y no te lo dejan volar Claro, claro No te lo dejan volar en ninguna parte Ay, permiso, no sé Después del club, el lugar Está bien, por eso te he preguntado Como vos estás filmando Entiendo que... ¿Dónde lo querés volar vos? ¿De dónde sos? No, yo acá ¿Sos acá de esta club? Sí, no, mi hijo juega en banco Acá en HPM Exacto Y nada, yo en realidad porque quiero boludear Quiero filmar, irme al lago potrerizo Ah, sí, ahí lo vas a poder ir Pero digo, ya que está, viste, tú lo compras Hay un DJI, hay uno que se llama Mini El Mini 2 o el Mini 3 Sí Nada, es un dron conjudo Levanta hasta 20 kilómetros, 30 kilómetros por hora de viento 10 kilómetros de distancia 30 minutos de autonomía Filma 4K O sea, es un... No, no es lo mismo Si un día sí, filmás Si no hay tu viento, no filmás Pero bueno, eso Las regulaciones son regulaciones, diríamos Y después debemos dar a los clubes A veces te dejan, a veces no Viste, sé que a mí las experiencias no es mía Es que no nos han dejado Siempre tenés kilómetros Ajá Está buenísimo, ¿no? Te dije, me voy a ir a comprar uno Sí Sí Los entrenamientos de Puma y de Jaguar Se filman con dron Claro En Chile, en una lista de videos de Chile De Shellman Filma con dron Otra percepción de todo Claro Sí, sí, sí No, me va a comprar Ah, buenísimo Pero bueno Aparte, no es hacer un chiche juguete Claro, es el más barato encima El único problema es que las baterías no logro... No logramos que duren 40 minutos Entonces, para filmar un partido, un tiempo, viste que lo va a... Lo ideal sería subirlo, bajarlo en el... Claro Bueno, este que te digo... ¿En cuánto está la autonomía? Tiene autonomía de 30 Pero viene una batería extra de 45 minutos, una cosa así ¿Cuál es el tema? Con la batería de 45 minutos Se te va el peso Se te va el peso a más de 250 gramos Entonces, volvemos a lo mismo Regulaciones Que tienes que necesitar el carnet Sí, sí, sí Pero a partir de ahí entré a ver Y hay muchísimos drones que pesan 249 gramos Sí, sale... A propósito Para que no tengas que tener el permiso Pero lo que más no nos gustaba a nosotros Los que hacemos rugby es que no llegamos al tiempo Claro, sí, sí, te entiendo Lo ideal sería colgarlo 40 minutos ¿Vos filmás qué partido? Mira, esto tiene 20 mil amperes Se te cae esto en la cabeza y te la aparta Sí Es el tema ¿Vos filmás para aquí? ¿Puede contratar helicóptero? ¿Qué? Eso estamos... Pero si estoy viendo, Juan Estoy en eso Ahora cuando te cobres, vamos Para casi... Para todos los clubes Yo soy analista de video de 8 clubes Ah, bien O sea, vas a los partidos que podés, digamos Claro, tengo gente Ayer firmé 8 partidos Bueno, yo igual me lo voy a comprar al dron Sí, vas viendo Después lo vamos a cruzar en algún momento Vas viendo Pero justamente, estaba mirando todo eso Pero la gran duda era Bueno, te dejan, no te dejan Joder, no puedes Entiendo que vos te pones de aquel lado Le levantás, te mueves por aquel costado Y le vas a romper la cabeza a un zorro A los humos Claro, claro No va a pasar nada Sí, aparte Lo levantás Normalmente los usan detrás de las haches Bien Porque te da como Toda la movilidad de los equipos Te da mejor perspectiva, claro Sí Sí, 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 sí Pero Pero acá, vas a ir a Mendoza Que es un quilombo y de gente Claro No, claro Si te caes arriba de un auto Romper un parabrisas Acá podrías, a lo mejor Depende del lugar, ¿me entendés? Después Las canchas En CPBM La cancha 1 está complicado Claro No creo que te lo dejen volar Sí han volado Ojo Porque tenemos hecho filmaciones Pues viste que Es más Por las legislaciones Tampoco hay tantos ¿Me entendés? Ajá Sí No, sí, te digo Allá me inscribí En CPBM Mejor me volví Pero me iba a hacer el curso De 350 euros Y te aval Terminabas sacando el carnet Claro, claro Es que entiendo que en algunos lugares Si no tenés carnet No podés Igual acá no es difícil Sacar el carnet Tampoco Ojo Pero por más que tenga carnet No te dejan Es el tema Teo, le damos al CEN Al CEN de la República Y nos dejaron volar Y el no porque es un dron Punto Claro Porque el espacio El espacio no está permitido En determinado espacio Que tienen razón también No, no, más vale Es un riesgo En España Bueno, un amigo tengo Que vive en Estados Unidos Cuando podía viajar por laburo Me lo cruzo Y me decía Si querés un dron Aprovechá Porque en el laburo Tiene un grupo De compraventa De todos Salen 400 dólares Y me dice Me dice Sabés cuál es el tema Como no lo podés volar En ningún lado Hay gente Se lo ha comprado Y están embolados Y se lo están sacando Encima en dos manos En Madrid No me acuerdo Si en Madrid o Barcelona Hay una policía especial Para los que vuelan drones Viste Los detectan Pero no los podés volar En la ciudad Ni de pedo Ok Entonces también Viste Después cuando están Las indicaciones Por privacidad Un montón de cosas más Lo entendés ¿Me entendés? También Sí Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Yo lo tenía en Amazon Visto Viste Y lo tenía en favorito Para comprármelo Salía 400 euros Un traje Ahí sí Sí Yo soy consciente Que hay muchos lugares Donde no lo va a poder volar Pero hay otros lugares Ah Que está buenísimo Un entrenador Te dice De oro en polvo Para el que le gusta el juego Para ver cómo se mueven los chicos Para ver las cosas Si yo me lo iba a traer Después tenía más Más problemas Que soluciones Esa es la verdad Después Bueno Me agarró la pandemia Y me agarré la pandemia Y todas las cosas Viste Pero No daba Tampoco Si me había inscrito Para hacer el curso Y no lo hice Si yo me lograba hacer el curso Y sacarme el carnet Me lo iba a traer Pero Pero Es decir El embolera Que no me levantaba 40 minutos Y necesito 40 minutos Porque estar bajándolo Todo eso Ya Te da más complicado Si Los programas análisis y video Te meten hasta 8 cámaras Si no te imaginás Claro No y te da una visión Totalmente diferente Ah Increíble Totalmente diferente Es un espectáculo Yo recibo partido internacionales En 4 cámaras Y tengo un maracado Un maracado En el centro Y otra En realidad Que no sabés lo que ve O sea Por el programa Detecta Los mismos puntos Y podés analizar No No Las compaginas Para que vos tengas Tenés la cámara acá Y tenés las 4 cámaras Y vas cambiando A principal Cuando querés Ah Ok Entonces vas sincronizando Lo que quieras Viste Hasta 8 cámaras Te van Algunos programas Algunos 4 Viste Depende del programa Y está muy bueno Porque vos ves Del costado Ves lo que se mueve Atrás Si Lo que no viste De un lado Hacés el cambio De cámara Y lo ves De otro Muy bueno Y si es un partido Internacional Hay unas grúas Gigantescas atrás Con un flaco Filmando Esa cámara Te enfoca Esa es la Te hace un poco La visión Del drone Ajá No, porque No, porque Lo que haces Por ejemplo El movimiento De todos los chicos ¿Dónde están parados? Ves que acá No hay ningún buen Arriba Claro Acá la cámara No te lo da Todas esas cosas Todas esas cosas Acá el juego te dice Que hoy no están Todos estos espacios Son aprovechables Para jugar El análisis Ese Lo hacés vos Si O sea El software Lo único que hace Es acomodarte Las filmaciones Pero vos tenés Que ir después Si vos te conseguís Y vas marcando Lo que querés marcar Creás vos Qué querés marcar Que es una plantilla Que vos creás La misma botonera Nosotros Y va Y va Pero tenés que estar Vos marcando Vos viendo Hay un software Que detecta Movimiento Y sigue la pelota Y todo Pero Si pudiera comprarme El software No me dedicaría A trabajar Una casa así Es tiempo Sentado En la computadora En realidad Hay uno ahora Con dos cámaras Que siguen Detectan movimiento Y amplían A 360 Pero bueno Nosotros estamos Lejísimos De esas cosas Igual necesitas Cámaras especiales Claro Pero así las compré Que no son tan caras Decime Hasta las 12 Pero viene el 17 Después En esta Ajá Entonces me queda Aquella para mí Sí Listo Perfecto Y hay una tercera Pintada Me dijeron Sí Tengo el uso dos Porque el uso Un dos para ahí Claro El femenino Y el otro para mayor Sí Después Ya Después A las dos Una y media Se ocupó Y ataquí a todo Y después Mientras más arriba A filmar Después del club Mendoza El liceo Después de la filmar Estás altísimo No sé Para ver Cuando sincronizás Cámara No podés hacer esto Estar pausando Y largando No Yo no pauso nada 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 Porque el programa corta El programa sirve para cortar Entonces yo hago Chicos Después todo Claro Por eso decía Como sincronizás Si filmás con varias cámaras No No se corta nada Hay que hacer todo continuo Ajá A veces filmamos Con dos cámaras Hacemos un plano Super amplio Y manejamos una sola Y el otro lo dejamos amplio Después hay que tener tiempo Para hacerlo también Todo Tres 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 Más Son 1.000 dólares, en Estados Unidos nada y acá está... Son 3 meses de laburo para ellos. Y son mensuales, aparte. Perdón, ¿tu nombre es...? Pablo. Pablo. No sé si... ¿Qué es lo que nos gusta? Sí, en fotografía, en el mío no hay límite. Nada. A mí me encanta, yo soy muy amaterno. No tengo el tiempo para dedicarle, pero me encanta la fotografía. Y ven lo que va avanzando en la tecnología. En calidad de filmación. No, 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 no. Hoy tenés 8K y... Pero para qué querés 8K si nadie tiene que verlo. La internet hace la banca y así. Y sí. Hay algunos teles ya hoy de 8K o no? Sí, sí hay, pero... Sí, acá olvidar. El tema es llegar a todos lados. Igual ya con 4K tenés una calidad... Estos salen HD, nada más, ni siquiera en Full HD. HD es fabuloso, ajá. Sí. Estamos hablando de camarita Handicam, ni siquiera profesional. Sí, sí. Ya no hacen más cámaras. Cámaras de las grandes. No, no las compran estas. No se consiguen. No fabrican más. Claro, porque la gente firma con el celular. Bueno, sí, eso sí. Digamos que queda más para el ámbito profesional. Claro, pero esto no es profesional. No se tiene que ir a una de... Un dólar. Para nosotros montar y para la unión. Claro. Y la verdad que si vos ves la calidad de formación de celular y demás, salir con esto, como turista, digamos, no tiene más mínimo sentido. Un buen día, Opheli. Sí. No, 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 no. ¡Muchas! Hoy sincronizados los GPS con el video. Entonces se te saca después la estadística de donde ese muerto flaco por Holofs RJPets y se compagina con el medio así es como tenés las estadísticas de los partidos sobre todo en Europa cuántos metros terminaste cuántos trocaste acá hay que pese y por ahí esa va a poder ¡Gracias! Juan, tenés el tiempo vos Juan ¿el tiempo? ¿el tiempo? sí, sí, por eso me parecía que ya estábamos ¿te acordás cuando filmabas en cinta y tenías que después pasarlo por... yo lo tenía para ir bueno programado las... DSR para... a ver, cuando... para que hablan de Hilario que es el mismo no, no hay un daño atrás programado los partidos para poder... grabadora para... para terminar el partido ¡Chá! ¡Tú verlo! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.